La Feria Estatal de León llegó a su fin y gracias a ti hicimos posible la magia de la gran fiesta de la ciudad. Los más de 2 mil comerciantes que participaron en esta edición pudieron reactivar su economía y la de las familias que dependen de ellos. La Feria Estatal de León la haces tú y por eso quiero agradecer a los más de 4 millones de visitantes que se dieron cita en la Feria Familiar Más Grande de México. ¡Gracias Feria de León! Gracias Feria de León, la mejor a nivel nacional. Muchas gracias Feria de León, estamos presentes siempre. Gracias Feria de León, 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 gracias Feria de León. Al visitarnos dejaste una huella que nadie podrá borrar Porque eres y seguirás siendo parte de la magia que tiene año con año La Feria Estatal de León ¡Muchas gracias!